Las iguanas son la con la piel suelta alrededor de la garganta y una cresta de escamas desde la nuca hasta la punta de la cola. Las iguanas de las rocas se distinguen por sus fuertes patas y su gran tamaño, hasta metro y medio de largo. ¿Sabías que nuestra isla, la Española, es la única del Caribe que tiene dos especies de iguanas ciclura o iguanas de las rocas, el grupo de lagartos más amenazado del mundo? La iguana rinoceronte, ciclura cornuta, que vive en varias zonas del bosque seco de toda la isla. Arriba de la nariz tiene escamas en forma de cuerno que recuerdan a un rinoceronte, de ahí su nombre. Es también la más grande y corpulenta de las dos. Puede alcanzar 70 centímetros de longitud con una cola igualmente larga. La iguana de ricord o ricordi, ciclura ricordi, que solo sobrevive en la zona del lago Enriquillo y en pedernales en República Dominicana y en Ansapit en Haití, se distingue por tener los ojos rojos, bandas anigradas y, sobre todo, tener la cola anillada. La zona terrestre al sur del lago Enriquillo, entre Dubergé y Jimaní, así como la isla Gabritos, son su reino. Allí viven ambas iguanas junto a otras especies espectaculares, con quienes comparten la reserva de la biosfera Jaraguabauruco-Enriquillo. El bosque seco es su casa. Se alimentan de frutos, hojas y flores de plantas silvestres. De este modo, ayudan a regar semillas, reforestando constantemente el bosque. Y su suave ramoneo o pastoreo ayuda a la salud de la vegetación. Necesitan arena o tierra suelta para anidar, ya que hacen sus nidos bajo la tierra, donde colocan unos 20 huevos. Hacen sus madrigueras en la roca o las excavan en la tierra. La iguana de Ricord puede hacer madrigueras con túneles de hasta 5 metros. Aquí estamos en la carretera vieja, camino hacia Jimaní, en el segundo puente. Como ya pueden ver, en esta zona es una de las principales donde podemos encontrar la iguana Ricordi. Ahí podemos ver sus madrigueras, sus cuevas. Aquí es donde tenemos las especies de mayor tamaño. Somos un grupo de jóvenes capacitados para poder darle seguimiento a la iguana Ricordi y monitorear su hábitat. Pero no todo está bien en el mundo de nuestras iguanas. La agricultura le roba espacio cada día. Los árboles de su bosque son cortados para hacer carbón. Esto es uno de los hornos típicos que hacen la gente de la comunidad. Y eso lleva, para hacer un horno, mucha destrucción de su hábitat. Y aparte de eso, la captura de las iguanas, una especie que está en peligro, que es la ciclura Ricordi. En este alrededor de este horno vimos que pudieron sacar 6 o 7 iguanas de sus cuevas. Se ven donde están las madrigueras rotas y los huecos de donde las sacaron. Los humanos les colocan lazos o trampas para atraparlas y comérselas. Los animales domésticos las cazan y los vehículos las atropellan. Por eso, ahora ambas especies están amenazadas de extinción. Aquí vemos como una trampa que prepararon los cazadores aquí. Una iguana con sus trampas, miren ahí, como quedó alcada. No volvieron más y murió ahí, afuera de su cueva. Mírenla bien, una ricordia. Para salvarlas, estamos restaurando el sur del lago Enriquillo con algunas de las plantas más importantes para su alimentación, como el cactus arbóreo llamado alpargata con solea moniliformis. La alpargata no sirve para carbón y sus espinas evitan que los chivos sueltos se las coman. Sin embargo, esta planta le da alimento y refugio todo el año a las iguanas. Ahora su bosque está dominado por un árbol invasor, el cambrón, que es el único que rebrota tras el corte repetido de los carboneros. Aquí estamos en la zona de la trocha de Zucchetti. Esta es una zona que fue devastada en un momento por carboneros de las comunidades cercanas de las Baitoas. Y personas haitianas también que lo traen los dominicanos a trabajar aquí en esta zona. Esto es un impacto. Ya esta zona fue estalada en un momento. Como pueden ver aquí, esa parte de madera que ya fue abandonada en su momento. Y se está reforestando ahora de nuevo con el Grupo Jaragua. Este trabajo lo está haciendo Grupo Jaragua junto a sus socios y se hace con gente local, incluyendo antiguos carboneros y cazadores de iguanas, incluyendo también a mujeres de la comunidad. Son personas que tienen muy pocas alternativas de medios de vida en esta empobrecida región. Bueno, comíamos iguana porque no teníamos de otra. Eso era lo único que había. Porque ya ni el pescado se jalla ya. Y la iguana era el único propósito de venir uno a buscarla para hacer los zancochos y comerse. Uno se da cuenta que uno le quita la vida a una iguana, le está quitando la vida a una persona. Por eso tenemos que protegerla. Si yo sé que esto era así, yo nunca lo hubiese hecho. Lo que estamos haciendo es que estamos cortando las apalgatas de matas que ya son bastante grandes y estamos de nuevo sembrando. Para que así las especies que están en peligro de extinción, como las ricordes y las cornutas, puedan tener su hábitat. Bueno, yo he entendido que la iguana tiene mucha importancia así para uno porque de esto estamos nosotras viviendo también. Uno tiene que valorarla. Pero ya ven aquí como nosotros hemos ido restaurando con algunas alpargatas y ya miren cómo va y estamos trabajando en eso con gente de la comunidad de Baitoa y de Vengan a Ver. Sin este apoyo local, la conservación de especies amenazadas no tendrá fruto. Nuestras iguanas cicluras son reptiles fascinantes. Han habitado nuestra isla durante millones de años, mucho antes que llegáramos los humanos. Tenemos la gran suerte de tenerlos entre nosotros todavía para admirarlos y aprender sobre la historia de esta isla que sus primeros pobladores, los taínos, nombraron Quisqueya. Nuestras iguanas de las rocas son los animales terrestres nativos más grandes que nos quedan en la española. Un patrimonio natural incomparable. ¿No crees que debemos salvar a estas increíbles quisqueyanas? Un patrimonio natural incomparable. El patrimonio natural incomparable. Gracias. Gracias.